Hola, ¿qué tal? Saludos nordestano, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo el programa que ustedes prefieren observar a esta hora del mediodía. Bendecidos nosotros de saber que ustedes están ahí y como todos los días para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional para hoy, señores, ya son más de 2.000 los muertos por el coronavirus en China. Dominicanos en China dan negativos a coronavirus, están listos para venir al país. ¡Qué bien! En el ámbito nacional dan de alta a técnico investigado por supuesto sabotaje a los equipos de la Junta Central. Lanzan bombas lacrimógenas a jóvenes que protestaban pacíficamente frente a la Junta Central electoral. El ministro de defensa dice soldado que lanzó las bombas lacrimógenas será separado de la Fuerza Aérea Dominicana. Señores, audiencia pública en la Junta Central aperturan el tercer operativo de adquisición de licencia de conducir en San Francisco de Macorís. Inauguran el sexto festival cultural maestra Ana Luisa Aria en la UAS, recinto San Francisco. Exposición pictórica, lienzos sueltos en paz o por la paz. Llega el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Ministerio público y policía escolar realizan resquiza en Politécnico Manuel María Castillo. Denuncian mal estado del sistema cloacal, eso es, en el sector Santa Ana, aquí en San Francisco. Exigen la entrega del liceo en Gesemaní o de la escuela. Ahí está, señores, a continuación, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya está en el aire, la fuerza informativa, sobre todo. Señores, continuando en el ámbito noticioso a nivel internacional, miren, ya son más de 2.000 los muertos por el coronavirus en China. El número de muertos por el coronavirus ya superó las 2.000 personas en China, mientras son más de 75.000 los infectados con la enfermedad. Las autoridades trabajan para encontrar una cura a la enfermedad, pero trabajan a contra o en contra de reloj, ya que la cantidad de fallecidos no deja de subir. Todos los días, 100, 200, increíble, ya son más de 2.000 las víctimas por el coronavirus. Imagínense ustedes, entonces, lo que ocurrirá si no logran detener ese virus antes de que transcurra o de que pase el año. Oh Dios, si en menos de dos meses, bueno, entonces, ¿cuántos? 1.000 por mes. Más o menos 1.000 por mes, porque si llevamos en cuenta o tomamos en cuenta que el coronavirus ya tiene alrededor casi de dos meses, que fue descubierto casi dos meses, podríamos decir que 1.000 personas casi por mes. Increíble, señores. Wow. Miren, dominicanos en China dan negativo a coronavirus y están listos ya para venir al país. Qué bien. Están en perfecto estado de salud los 5 estudiantes dominicanos que saldrán este miércoles de Wuhan, China, para Ucrania, donde pasarán una cuarentena de 15 días luego de viajar a República Dominicana. Los dominicanos dieron negativo a las pruebas de coronavirus a las que fueron sometidos antes de abordar el avión hacia Ucrania. Excelente, entonces, qué bien. Enhorabuena, entonces, esta información. Óptica máxima visión es la óptica número uno. Lentes de todas las marcas. Lo que usted prefiera lo tenemos nosotros en óptica máxima visión. Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente. Visítenos. En la calle Castillo, esquina de la cruz, frente al porvenir. Óptica máxima visión. Lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Banca Chagua es el consorcio número uno porque es la banca de su suerte. Sus jugadas, usted puede hacerla con confianza porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero. Usted se sacó. Automáticamente puede pasar a retirarlo, ¿eh? Calle Juan Bautista Blanco, número 9, en el sector Hermanas Mirabal. Ahí está nuestra oficina central y sucursal es por toda la ciudad y más allá porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. Señores, dan el alta médica al técnico investigado por supuesto sabotaje a equipo de la Junta Central Electoral. Así que dan de alta a Manuel Antonio Regalado, quien fue ingresado en el Centro Médico Dominicano luego de ser llevado debido a un hematoma en un pie y un brazo. Así que vamos a ver a este muchacho que se le adjudica ser, tener una complicidad con el coronel que también se encuentra detenido y de ser ellos que supuestamente hicieron el sabotaje en las elecciones del pasado domingo. Veamos. No. Bueno, caramba, ahí está. Pensábamos que sí que teníamos esas declaraciones, pero ahí está, se está investigando. Recuerden ustedes que esto ha generado en el país, señores, un descontento total. General, grupos se han apostado desde antes de ayer frente a la Junta Central Electoral. Anoche una gran multitud se encontraba protestando de manera pacífica, con consignas, con pancartas, con bullas, pero sin alterar el orden, porque para eso estaban ahí, ¿verdad? Unos separadores, una verja que fue colocada, la policía estaba del otro lado y miembros de la Armada Dominicana estaban en esa zona. Miren, señores, colóquenme esa información, señor director. Lanzan bombas lacrimógenas a jóvenes que protestaban pacíficamente frente a la Junta. Así que esto es indignante, muy indignante, pues ellos estaban protestando de manera pacífica a colectivos de jóvenes de nuestro país, que reclamando por la democracia y reclamando ante la Junta Central Electoral el tollo lo que pasó el pasado domingo y le lanzaron bombas lacrimógenas. ¡Oh, Dios! Vamos a ver entonces algunas declaraciones. ¡Adelante! La policía está reprimiendo a la ciudadanía. Lo que nosotros estamos pidiendo, señores, es democracia. Nos suspendieron las elecciones y estamos exigiendo la renuncia de una Junta Central Electoral que ni siquiera puede organizar las elecciones. Señores, ya basta. La ciudadanía con bombas lacrimógenas. Y nos están reprimiendo con bombas lacrimógenas, pero la ciudadanía no va a coger esa. Oye, ellos están provocando a uno. Aquí yo tengo una bomba. Han tirado como tres bombas. Ellos están haciendo que esto suceda. La gente le tiran bombas y la gente reacciona. El problema es la policía. El problema es la Junta que supone una elección porque no se le dio el fraude al PLD. Si siguen jodiendo, lo vamos a joder, que suelten eso. Bueno, veo que hay una hija mía aquí y vine a ver cómo ella se encuentra. Bueno, estoy preocupado por esta situación y quisiera que se resolviera, honestamente. Esto es lo que estoy a decir, señor presidente. Atención, pueblo dominicano. La policía está reviendo de manera brutal a la población que no hemos estado expresando de manera contundente, de manera pacífica. La policía nacional ha empezado a refirme. Pero nosotros seguimos firme aquí y no nos moveremos. Responsorializamos al gobierno central, al presidente Arriba Marino, de lo que puede pasar aquí. El pueblo está aquí de manera pacífica, opresándose y reto de la gente. Que le expliquen a este país qué pasó el domingo, quién suspendió las elecciones y quién le va a pagar a este pueblo. Esa inversión multimillonaria que fue tirada a la basura. Nosotros seguimos aquí. Pase lo que pase y responsabilizamos al presidente Arriba Marino y al pueblo de lo que pueda pasar a la población. El accidente de este atropello que ocurrió anoche frente a la Junta Central Electoral. Vemos el momento en que lanzan una de las bombas, esos militares. Hay que decir que esto inmediatamente provocó la reacción de parte de ellos. Y llama la atención de las autoridades porque esto es antidemocrático. Y el ministro de defensa dice que el soldado que lanzó la bomba lacrimógena será separado de las filas de su institución. Escuchemos entonces a Sen. ¿Qué dice? Adelante. Investigación sobre eso. Ya tenemos la ficha. Es un hecho totalmente aislado y no apoyamos esa actitud de este militar. Será sancionado severamente el militar que lanzó esa bomba lacrimógena para dar un ejemplo que nuestros militares deben respetar a los ciudadanos dominicanos. Muy buenas, pero mañana vamos a hacer más gente, más apoyo y vamos a ver si podemos lograr algo. La demanda es de que los miembros de la Junta renuncien. ¿Por qué? Realmente no es bueno que renuncien, sino esperar al 15 y luego hacer una reforma. ¿Sus derechos? ¿Ustedes han sentido sus derechos vulnerados con esta decisión? Realmente sí, he sentido que han oprimido mi derecho y estamos aquí para recuperarlo. ¿Mañana con pilas nuevas acá? Sí, de nuevo aquí mañana. Bueno, vean ustedes al final ahí ese ciudadano, ¿verdad? Con un personaje vestido de todo completo, cubierto de todo completo de negro como símbolo de luto por lo acontecido el pasado domingo. Aunque hay que decir que se han convocado, como decíamos, ¿verdad? a nuevas elecciones para el próximo 15 del mes de marzo. Tendremos elecciones. Miren, vamos a ver esto, señores, la audiencia pública entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos para las elecciones municipales que justamente se llevarán el próximo 15 del mes de marzo. Ahí vemos las imágenes en vivo. Y vamos a escuchar entonces, señor director, todo parte del audio ambiental de lo que está ocurriendo en esa reunión. Adelante. Miembros de la Junta Central Electoral, colegas representantes de los diferentes partidos políticos y movimientos reconocidos, los senadores internacionales, miembros de la prensa, saludos a todos. Efectivamente, la República Dominicana se encuentra en una situación en cuanto tiene que ver con su vida democrática que no tiene precedente. Pero el reto de los hombres y las mujeres dominicanas es coayuvar al fortalecimiento de la democracia a superar las situaciones de debilidad que hoy acusan nuestras instituciones democráticas como consecuencia de las razones que finalmente trajeron como consecuencia la subvención del proceso electoral. En eso, de manera incondicional, todo hombre y mujer dominicano comprometido con la patria tiene que estar necesaria e inesorablemente comprometido. De lo que se trata ahora es que todos aportemos para que finalmente podamos celebrar un proceso electoral en relativa a condiciones de igualdad, de equidad, que el mismo sea transparente y que se produzca como consecuencia del mismo una alternabilidad democrática en las instituciones del Estado con apego a la ley y que sea una expresión de la manifestación. Bueno, ahí está parte, verdad, en vivo de lo que está ocurriendo en esa audiencia pública, repito, entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos para las elecciones municipales que ojalá y que definitivamente sin ningún tipo de obstáculo puedan celebrarse el próximo 15 del mes entrante. Vámonos a la pausa comercial. Al regreso tendremos más noticias en esta subfuerza informativa sobre todo. Entrando en materia de noticias en el ámbito local, regional, miren, aquí quedó aperturado en el día de ayer el tercer operativo de adquisición de licencia de conducir. Ahí está la Dirección General de Desarrollo Comunitario, encabeza este operativo en coordinación con Lintran, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, para obtener la licencia de conducir. Así que ahí vemos algunas de las personas que en el día de hoy asistieron a este operativo que se extenderá durante toda esta semana, un operativo donde se busca agilizar la adquisición de la licencia. En una primera etapa se le entrega la licencia de aprendizaje, que es el principal requisito, o antesala para adquirir ya la licencia definitiva en las categorías que se le entrega. Y qué bien, vamos a escuchar al señor Bello, Pedro Bello, que nos dice, quien es el cargado regional, supervisor de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, que nos hable sobre este, ya en su tercera versión, el operativo de adquisición de licencia de conducir. Veamos. Hemos iniciado esta jornada de licencia de conducir. ¿Este era como los tres ya, verdad? Esta es la tercera jornada que hemos tenido, se han venido ejerciendo muy bien, y estamos haciéndole un llamado a todos los franco-macorizanos y la provincia de Duarte para que vengan a adquirir el papel de aprendizaje. Comenzamos el lunes, se va a ejecutar hasta el viernes, hasta el mediodía, hasta las doce, y le hacemos ese llamado a todos nuestros municipios para que vengan a adquirir su licencia. Tienen que traer lo que es el papel de buena conducta y comprar el impuesto para adquirir el papel de aprendizaje. Pueden ir al Ban Reserva, ahí les sale en dos mil cuatrocientos noventa pesos para adquirir el papel de aprendizaje. Luego en diez días, entonces, yo les ayudo a que logren lo que es la licencia permanente, ya que tengan la definitiva, la categoría dos. También estamos haciendo lo que es los cambios, lo que tienen la licencia vencida. Vencida también, la renovación. La renovación, exactamente. También se está haciendo aquí. Exacto. Pero es un proceso ágil, ¿verdad? Rápido. Sí, sí, estamos ayudándolo porque para eso es el operativo. Bueno, ahí está, interesante entonces este operativo. Repito, todos los interesados, esto se está realizando en, bueno, en el local, se me escapa ahora mismo, de por Dios. Bueno, la Dirección General de Desarrollo Comunitario, que está aquí por donde está Procema, creo que está, aquí frente al estadio, al lado de Agricultura, ahí donde, de verdad, funciona. Bueno, el IAD creo, una institución de esta, pero está al lado de Agricultura, ahí me excusan. Así que los interesados, el operativo estará ahí durante toda esta semana completa. Qué bien, aproveche esa oportunidad para adquirir su licencia de conducir rápidamente. Miren, ayer se quedó aperturado también aquí en San Francisco de Macorís, el sexto Festival Cultural Maestra Ana Luisa Arias, en la UAS Recinto San Francisco. Ya las exposiciones están, se siente el dinamismo, exposiciones pictóricas, exposiciones artesanales, creatividad, teatro, cultura. Esta es lo que se observa en la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Muy interesante esto, este operativo, perdón, este festival en su sexta versión estará también por varios días en la UAS Recinto San Francisco. Quedó aperturado anoche. Vamos a ver lo que nos dice el maestro Tonicier Radifo, parte del equipo de profesores, organizadores de este evento en la UAS. Adelante. Ciertamente, la universidad celebra todos los años el Festival Cultural Ana Luisa Arias. Solo que en este en particular ha quedado dentro de los eventos del 50 aniversario. Es decir, el festival es parte de esos eventos, que ya lo iniciamos desde el inicio de este mes de febrero, los eventos del 50 aniversario. Pero en el día de ayer, en la noche de ayer, nosotros hicimos el espectáculo inaugural como tal. Que ahí se pueden ver todavía las instalaciones, donde hubo la participación de las rondallas de la universidad, un espectáculo de los muchachos del ballet local, el cierre espectacular de Diomari, la mala, anoche. Y hoy continuamos, como pueden ver a mis espaldas, toda esta exposición de artesanía, en la mayoría de las expresiones de la artesanía. Pero va a estar así, desde el 18 hasta el 26. Esto que ustedes ven, no es solo mostrando la artesanía, sino también es talleres, todos los días a estudiantes, a interesados que estarán recibiendo los talleres. Una representación además de los artesanos locales de San Francisco de Macorís, quienes van a estar también. Dentro de estas actividades, nosotros tenemos, por ejemplo, en un momento van a estar los muchachos del Liceo Sur. Pero el 21 es una actividad sumamente importante, que es una conferencia que llevaremos a la ciudad agropecuaria, con Manuel Mora, presidente de la Asociación Latinoamericana de Estrategias. Y tiene una conferencia importantísima. El 25 de este mes es la actividad central. Usted no puede perderse esa actividad, y de hecho, llegaremos, sabremos llegar, invitación a mucha gente, sobre el concierto de gala, entre otras cosas, con Není Cáfaro y Rafael Solano. Pero, entre otros aspectos, ahí habrá también algunas premiaciones, reconocimientos, que había antes de muchísimo tiempo. Y terminaremos todo esto el 8 de marzo, con una caminata por toda la geografía de San Francisco de Macorís, exponiendo lo que nosotros hacemos como academia. Bueno, ahí está. Interesante, del 18, entonces, desde el 18 inició esta interesantísima actividad. Se extenderá hasta el 26. Qué bien. Así que invitamos a toda la población, a los estudiantes, a observar, a disfrutar de este magno evento que enaltece a nuestra región, y la UAS justamente es el escenario. Sexto Festival Cultural, maestra Ana Luisa Arias. Qué bien. Muy bien. Señores, vamos a ver, porque de igual manera, de igual manera, estuvimos hoy también en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, donde se aportó en el día de hoy la exposición pictórica Lienzos Sueltos por la Paz, de nuestro amigo, afamado pintor Gillo Robles. Así que vemos parte del opening, de lo que fue la apertura de esta interesantísima actividad. Ahí está, en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, vemos, observamos algunos de los lienzos sueltos por la paz de nuestro querido Gillo Robles. Y vamos a escuchar, entonces, tanto qué nos dice Gillo Robles, pintor afamado de la República Dominicana, y qué nos dice también Daniel Almanzar, director del Politécnico Vicente Aquilino Santos. Adelante. Yo soy Gillo Robles, es mi nombre artístico, soy actor, escenógrafo, pintor y escribo, director nacional de animación sociocultural del Ministerio de Cultura y coordinador del proyecto Lienzos Sueltos por la Paz. Lienzos Sueltos por la Paz es un proyecto que procura y tiene como objetivo que se disminuya la violencia en el mundo, específicamente la violencia contra la mujer. Y una legión de artistas de todas las áreas se han sumado, he tenido la suerte, que me están apoyando. Tenemos, abrimos este proyecto fue hace tres años, vamos a cumplir tres años, en la calle El Conde, y hoy en día tenemos ya 400 obras pintadas por artistas de diferentes generaciones y estilos, con el tema de la no violencia en general. Pero también tenemos actores, músicos, poetas, todas las áreas, y llevamos talleres, hacemos un taller, también un espacio que se llama, lo vamos a hacer aquí, un cafecito filosófico donde leemos poesía. Y estamos aquí, en este pueblo de hombres valientes y mujeres, y mujeres lindas. Y un pueblo de grandes amigos como Radamés Polanco, como Hilario Olivo, como el gran Yeye. A Yeye, yo lo veo todos los días cuando me pasa por el lado por El Conde, y yo le digo, Yeye, Yeye, es un genio. Entonces, estamos aquí en San Francisco, y hoy vamos a aprender y a enseñar. Vamos a impartir talleres. Yo mismo tengo un taller que se llama Cuerpo, Voz y Vicción, dirigido a personas de un año a 90 años. Bueno, con mucha alegría, serviría a un pitrón a una actividad que trasciende. Trasciende porque ya no solamente se queda en el espacio del Politécnico Vicente Aquilino Santos, es una actividad nacional e internacional, y ha sido expuesta en alrededor de 24 países y decenas de ciudades, fundamentalmente en Europa y acá en América. Felicitar al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, acá en la persona de Roble. Y educación aquí. Y educación, que se encuentra acá presente. La verdad que decirte que juntar dos conceptos tan importantes como el arte, vinculado a la paz, es un proyecto que tiene que trascender, y sabemos que este toque va a quedar en parte de la conciencia de los jóvenes, del Politécnico Vicente Aquilino Santos, y decir que quiero felicitar al Departamento de Arte, los profesores de Educación Artística, del Politécnico encabezado por nuestra eficiente compañera Yanén Polanco, por promover esta actividad. Interesantísima esta actividad, Lienzos Sueltos por la Paz, que llega hasta San Francisco de Macorís, en el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Qué bien. Al WhatsApp, señor director, para ver quiénes a esta hora del día hacen contacto con nosotros, quienes, verdad, nos envían algunos mensajes en el día de hoy, mensajes interesantes. Bueno, esto es el maestro William, nos envía lo que fue la actividad del día de hoy. Estuvimos por allá. Muy bien, gracias William. Tempranito le envió William la invitación. Aquí está Victoria Santo desde las Guaranas, nos dice, hoy estamos de cumpleaños de bodas 32, de unión matrimonial, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, en especial la vida. Victoria Santo Mendoza y Rafael Pérez Hidalgo cumplen 32 años de unión matrimonial, dándole gracias a Dios por todo lo más, los más, gracias y bueno lo demás. Bendiciones en las Guaranas, sector San Juan. a ambos bendiciones para ustedes, qué bien, que cumplan muchos más, muchos más de Casado. Pepo, nos envía por aquí, dice, denuncia el señor Leopoldo Minaya, que vecinos del callejón del cementerio, tiran materias fecales, infunda, en el cementerio municipal de Castillo. Vamos a ver si podemos escuchar, señor director, esta denuncia. Dedican a la tarea, de insucia sin funda, y tirarla para el cementerio, hay una boba de acabar de depintar, donde no respetan ni la gente que se muere, es una ratería demasiado grande, yo quiero que las autoridades tomen asuntos, tomen asuntos, para que vengan a reportar estas raterías que están haciendo, y no son más que los vecinos, ellos ahí, hay focos, hay, son una de todas partes que vienen a tirarlo, soy de aquí mismo, son una ratería libre, sin vergonzar, una falta de irrespeto a la gente que fallece, a la gente que muere, mira, lúsela aquí, vean, vean, es una ratería, si no se puede aguantar, si no se puede... Ahí está, caramba, qué lamentable, debemos de ser más considerados, de respetar el campo santo, donde posan los restos de esa persona, así que, eso no es, no así, no, de por Dios, caramba, las autoridades competentes, el municipio, autoridades municipales, alcaldes de Castillo, pasen por ese sector, percátese bien, quiénes son los que se están dando esa tarea, de lanzar esas materias fecales, hacia ese campo santo, oh Dios, caramba, qué desconsiderados son, Wilton Gómez, desde Madeja, nos dice, como siempre, activo, gracias, Winton, Edi Núñez, Muñoz, nos envía por aquí, wow, un texto extenso, muy extenso, sobre verdad, bueno, vamos a ver, Mari de Jesús, desde La Javiela, hola, buenas tardes, Vlad y bendiciones para usted y su familia, siempre activa con el programa, Omar Hilario, nos dice por aquí, hoy a las 5 p.m., Parque de los Mártires, ven vestido de negro, así que ahí está la actividad, que han estado convocando diversos colectivos, San Francisco de Macorís, lucha, ven a reclamar tu derecho, frente a este atropello de la Junta Central Electoral, la democracia y nosotros como ciudadanos, 5 p.m. en adelante, hoy miércoles 19, Parque de los Mártires, frente al Palacio del Cine, no olvides camiseta negra, velas también, y velas, así que ahí está, hay que decir que esta es una actividad, que se estará realizando similar, a la que se está realizando también, en frente a la Junta Central Electoral, veíamos también, que se realizó anoche en Santiago, y hoy, también San Francisco de Macorís, grupos colectivos sociales, han convocado, a esta manifestación, al corte comercial, al regreso más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. señores, el Ministerio Público, la fiscal, acompañada de policías escolares, en el día de hoy, realizaron una requisa, búsqueda de objetos punzantes, de armas, esto fue, en el Politécnico, Manuel María Castillo, aquí en San Francisco de Macorís, en el sector, el Capacito, así que, vamos a ver, si tenemos las imágenes, de lo que fue, la mañana de hoy, ese operativo, donde el Ministerio Público, acompañado, de miembros, de la Policía Escolar, realizaron, esa búsqueda, de objetos, dentro de mochilas, de los estudiantes, para ver, si aparecían, algunos objetos, principalmente, punzantes, señores, porque recuerden, ustedes, que en otras ocasiones, justamente, eso se ha realizado, y han encontrado, han encontrado, objetos punzantes, vamos a ver, ahí vemos las imágenes, de algunas cositas, que encontraron por ahí, que se hace necesario, se hace necesario, que la saquen, y que no lleven eso, a las escuelas, vamos a ver entonces, adelante, operativo, se hace en base, a prevenir, de que materiales, como estos, sean introducidos, a las aulas, aquí podemos figurar, un peine, que se ve normal, pero cuando lo destapan, aquí tienen una parte, como si fuera una baqueta, que eso es prácticamente, un cuchillo, y con eso pueden, hacer un daño, un estudiante a otro, entonces, nuestra meta, nuestra meta, es prevenir, que cosas así, puedan afectar, la seguridad educativa, gracias, de este nada más, hay uno, de este nada más, hay uno, pero es nuestro objetivo, evitar que esto, siga llegando aquí, a la escuela, no, no, hay tijeras, que son prácticamente, tijeras con puntas, las tijeras, que se utilizan, o que se deben utilizar, son de las que son, pico ovalado, para evitar, que con ellas, puedan herirse, somos respetuosos, de los derechos, del adulto, y mejor no es usted, de los derechos, fundamentales, de los niños y adolescentes, de cada centro, y de la sociedad, franco-macorizaje, nosotros como fiscalía, diseñamos todos los planes, que sean, para prevenir, la delincuencia, y la violación, a derechos fundamentales, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias, su nombre, magistrada, su nombre, ahí está, como reacciona, la magistrada, verdad, muy amable, el policía escolar, al momento de ofrecer, la información, en torno, a lo que es, este operativo preventivo, repito, en búsqueda, de algún gesto punzante, como vean ustedes, ahí encontraron, un peine, que se veía, verdad, un peinecito, de esto delicado, fino, pero tenía, como una especie, de baqueta, una baquetica pequeña, o cubridor, que cubría, ya, la parte punzante, y esto, como decía, el agente policial, escolar, es un peligro, imagínense ustedes, algunos estudiantes, si se enfrascan, en una controversia, en un altercado, en una disputa, pelea, lo que puede suceder, muy bien, señores, denuncian, mal estado, del sistema cloacal, en el sector Santa Ana, aquí, en San Francisco, de Macorís, así que, una situación, delicada, difícil, que atenta, contra la salud, de los habitantes, en esa zona, de ese sector, aquí en San Francisco, mírenlo ahí, como están brotando, las aguas, negras, residuales, con un mal olor, que dicen, algunos de las personas, que habitan, en esa zona, en el Santa Ana, veamos, veamos, la denuncia, que estamos haciendo, es, esa agua, de allá arriba, no está afectando, a nosotros, porque, la pocentromía, está aquí, y por ahí, pasa el agua, y se para ahí, veanla, ahora mismo no está, porque no está botando, hoy, ¿qué tiempo tienen en esta situación? Ah, no, ese tiempo, y ahora está afectando más, después de que están esa gente ahí, Muchísimo, yo tengo problemas, respiratorios extremos, y no puedo, los malos olores, no solo de eso, también hay criaderos de gallina, también queman basura, sin necesidad, entonces, mi situación, de salud, es caótica, como tú puedes ver, ahora pasé, cinco días internas, con una neumonía, grandísima, que eso me lo produce, eso también, los medicamentos, que tienen mis hijos, que me cambian, son excesivamente caros, el agua, negra, y el olor, es incomparable, la venta bajada, porque como tú te comes, en la cafetería, tú te vas a comer una tostada, a donde hay un mal olor, a, a, como decía, cloaca, quien, se toma un jugo, donde tú no puedes, ni siquiera con el estómago, revozado, con este mal olor, a donde ya hemos hablado bastante, hemos tratado de buscar la solución, estamos hablando de más de dos meses, en este problema, entonces, o vamos a ver qué hacemos, ¿de dónde llega esa? Sale de, creo que de un registro, para mí que tiene que estar lleno, en esto ya vinieron y le sacaron, creo que fue dos cubos, y ya los padres ya está lleno de agua otra vez, entonces, tengamos que buscar la solución de una manera u otra, porque ya así nos cansamos. Cramba, ojalá y que esto se pueda solucionar, que las autoridades competentes, en este caso, creo que es inapa, deben de ir a, socorrer a esas personas, esto atenta contra su salud, contra su integridad, contra el vivir bien, el tener derecho a vivir sano, ¿eh? Así que, caramba, estas personas necesitan urgentemente, también, que esto se les solucione, esta problemática, y más, que en esa zona, también, habitan personas, viven personas, tal y como veamos el caso de esa señora, que su salud es afectada, se encuentra mal, también enferma, y niños, también, que les puede perjudicar, el estado de la salud de ellos, en Gesemaní, están, exigiendo, la apertura, la entrega, de la escuela básica, que fue construida, del centro educativo básico, que fue construido por allá, y no se ha aperturado, así que, ellos, exigen la entrega de esa escuela, en el sector Gesemaní, aquí, ayer realizaron un piquete, exigiendo la entrega, de ese centro educativo, en el sector Gesemaní, vamos a escuchar, entonces, algunos de sus reclamos, adelante. Sí, mira, a raíz, de que hay tantos estudiantes, fuera de las aulas, y las escuelas, circunvecinas, están sobrepobladas, muy sobrepobladas, nosotros, estamos exigiendo, una vez más, a las autoridades, del Ministerio de Educación, a Obras Públicas, al gobierno, de Danilo Medina, al señor gobernador, que esta escuela, la ingeniera, la entregó, hace más de tres meses, y mira las condiciones, cómo están las entradas, el frente, una cañada, que pasa a escasos metros, de la escuela, donde, vienen decenas, de inodoros, a descargar en ella, directamente, con sus heces fecales, el hedor, dicen los que trabajan ahí, porque ya tiene personal, nombrado también, llega al comedor, que está cerca, de esta cañada, nosotros, queremos, que arreglen las entradas, que tapen esta cañada, que le echen un plato, porque es un foco, de contaminación, los niños, enferman, el hedor, llega a la escuela, y es un peligro, porque se puede caer un niño, porque está al lado, del camino, de la cañada, de ambas entradas, entonces, las autoridades, no dan, respuestas, a la comunidad, y aún, y porque estamos en campaña, señores, responden, a las, a las demandas, reivindicativas, que este, este centro educativo, es sumamente importante, aquí en la comunidad, del Gran Vista del Valle, el actual, año escolar, va prácticamente, por mitad, y todavía no se resuelve, este, este problema, lo más pronto posible, ese centro educativo, a ese sector, que lo necesita, que lo necesita, muchísimas gracias, a ustedes, por habernos permitido, llegar hasta sus hogares, si el Todopoderoso, lo permite, estaremos aquí mañana, a partir de las 12 del mediodía, por este canal, 8 de Telenor, gracias a ustedes, somos, y seguiremos siendo, la fuerza informativa, sobre todo, a partir de las 12 del mediodía, 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 a partir de las 12 del mediodía,